... Hola Ramón, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, las últimas pruebas ya, ¿no?, para ver cómo están los jugadores de cara en el sprint final. Sí, sí, como sabéis, bien sabéis, todos los años por esta fecha, cuando van a quedar 10 partidos, alrededor de 10 partidos, 11 partidos, solemos hacer esta prueba de control, bueno, pues para perfilar personalmente mejor la preparación de cada uno de aquí a final de temporada. Esta primera tanda, que la que han venido jugadores, que no gastaron de minutos ayer en la Rosaleda, ¿qué tal ha ido? ¿Cómo lo has visto? Bueno, estamos en la mitad, falta la mitad de los jugadores que están citados, y la verdad, pues bueno, pues dentro de lo esperado, ¿no?, mejorando, pues las marcas que teníamos a principio de temporada, evidentemente, y sacando, bueno, pues datos bastante interesantes, que tenemos que analizar mucho más con nuestro servicio médico, y junto con las analíticas que solemos hacerle periódicamente, pues nos da un perfil bastante exacto de cómo se encuentra cada jugador, y como te digo, bueno, pues así podemos mucho más personalizar cada uno, bueno, pues jugadores que haya que descargarle de trabajo, jugadores que todavía puedan dar un poquito más, ¿no? Oye, Ramón, el hecho de que a principio de temporada se preparara el año de cara a tres competiciones, y que ahora el sprint final sea solo con una, ¿nos hace ser optimistas de cara a un Sevilla mucho más fuerte, físicamente? Bueno, los resultados de los partidos muchas veces son imprevisibles, ¿no?, como vimos ayer, pero lo que sí, la realidad es que ayer dio la sensación el partido, el equipo, impresionante, todos los aspectos, acabó con una fortaleza y apabulló el segundo tiempo al contrario, y bueno, pues eso nos dice que vamos en la buena línea. Como te digo, luego, bueno, partidos hay que jugarlo, muchas veces se enconan y el rival se te cierra y da la sensación de mucho más estático, mucho más parado el partido, pero la verdad es que los jugadores, sobre todo las sensaciones que te transmite son muy buenas, ¿no? Además estamos viendo que esa es una de las características de este equipo, ¿no? Llega fuerte físicamente a final de año, por ejemplo, la temporada pasada se consiguieron cuatro victorias seguidas para terminar, un empate también en Murcia, es decir, que lo habitual normalmente en este equipo. Sí, lo habitual, para eso trabajamos y pensamos muy bien todas las cargas de trabajo, para que, bueno, cuando te juegas en definitiva los resultados y los objetivos marcados, suelen ser en esos ocho, diez últimos partidos de liga, ¿no? La última, ¿algún nombre que haya resultado por encima de lo esperado? No, es que todavía es pronto, todavía es pronto, como te digo, solamente le han hecho la mitad de los jugadores, y, bueno, y los datos también hay que analizarlos más detenidamente, no solamente instantáneamente, te da, bueno, tienes ya la experiencia, te dice cómo va encontrando los jugadores que lo van haciendo, pero hay que pararse y analizar en equipo bien todos los datos, ¿no? Muchas gracias.